Así que nada es suficiente y que yo soy la que miente Y que todo tú me diste, que tú siempre me quisiste Que tú nunca hiciste nada, que soy yo la que te hace sufrir Y le dices a la gente que me buscas, que me quieres Que sin mí de amor te mueres, que solo son rumores Que fue todo un error y por eso ahora estás así Suplicando que te escuche y diciendo que todo cambió Pero creo que es mejor que entiendas de una vez Que tú y yo ya no me siento pero todo se acabó Tú y yo ya no ya nada queda entre nosotros dos Despídete Y no creas que fue fácil olvidarme de tus besos De tus manos, de lo nuestro, de este amor que era tan cierto Que tan solo en un segundo lo mataste y todo quedó atrás Y le dices que tú harías cualquier cosa por tenerme Por volver el tiempo atrás y que tratará de entenderte Pero yo no veo nada, nada más que solo hablar y hablar Y aunque vengas de rodillas a decirme que todo cambió Solo quiero que lo entiendas de una vez Solo quiero que lo entiendas y que aceptes Y una vez que tú y yo ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no Ya nada queda entre nosotros dos Despídete Despídete Ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no Ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no Ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo ya no 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 Tú y yo ya no